Soy fotógrafa de esta muestra que ya lleva, llevamos 5 o 6 años trabajando en este proyecto que busca retratar toda la religión en la quebrada de Humahuaca. Vemos que las fotografías son muy lindas, muy cuidadas, muy elaboradas. Sí, la verdad que busco retratar siempre desde el respeto, entendemos que el pueblo quebradeño muchas veces tiene cierta reticencia al momento de encontrarse con una cámara fotográfica, de modo que mi quehacer en estos ámbitos siempre trata de ser muy respetuoso, muy cuidado y tratar de no interferir en lo que está pasando con la cámara. Por lo que podemos ver no es tan como turístico, sino es más de retratar el interior, la esencia de estas celebraciones. Sí, eso es uno de los ejes éticos de nuestro trabajo, buscar hacer imágenes que no tengan que ver con un interés superficial, con un interés que tenga que ver más que nada con lo estético, sino que vamos un poquito más allá, buscamos encontrar los momentos esenciales de cada celebración, buscamos ir a las situaciones que tienen que ver más con el orden de lo comunitario, que en realidad es lo que hace a la esencia de estas celebraciones. Por eso por ahí las imágenes, como vos bien lo decís, no son de índole turística. Sí, nosotros trabajamos en conjunto ya hace seis años más o menos, bueno, en lo que es el retratar la fe de la quebrada de Humahuaca y los actos de fe sobre todo. Bueno, con Malu que es fotógrafa y yo que soy quebradeño, que además soy historiador, y que participo de estas ceremonias, trabajamos en equipo, más o menos viendo la perspectiva que vamos a tomar de las fotos y de las imágenes, una perspectiva tanto en cuanto a lo que es la imagen y la ética de trabajo que tenemos. Bueno, forma parte de nuestra cultura, bien como lo decís vos. Claro, forma parte de la cultura y de la religión, de la fe de las personas en la quebrada, que muchas veces es incomprendida, sobre todo por personas que no son de acá o que vienen de otros lados, muchas veces la fe es imputada y hacen cuestionamientos a la fe y al tipo de religiosidad que hay, entonces para nosotros era importante poder dar una respuesta también a eso, una respuesta visual y también teórica y práctica. Contamos con la presencia de los autores de este proyecto, esta muestra peregrinación que expresa un sentido de sincretismo muy importante y que el Consejo ha decidido acompañar por unanimidad y en esta declaración de interés municipal nos acompañan la autora y también el autor desde la parte histórica quienes han dado una explicación más que interesante de cuáles son los fundamentos de esta muestra y el Consejo como espacio de puertas abiertas y de acompañamiento a los artistas se ha sumado en el trayecto de esta muestra que forma parte de una serie de propuestas que los autores están desarrollando y que se integran desde lo conceptual.